El mal llamado evangelio de la prosperidad ha sido una doctrina engañosa que tristemente ha engañado muchas personas que es muy popular hoy en día en aquellos que son los pastores más reconocidos a nivel mundial la mayoría de estas personas se hacen famosos no precisamente por predicar el evangelio de Jesús sino por llevar un tipo de prédicas en la que literal solamente buscan el beneficio económico que pueden sacar a causa de su posición y utilizan como medio, como estrategia la palabra de Dios distorsionándola o enseñando cosas que parece palabra de Dios pero que al final su único objetivo como tal es sacarle el dinero a las personas que asisten a sus congregaciones esto es un mal que está creciendo cada día más, esto es un mal que cada vez se va haciendo más popular y estas personas se esconden tras la premisa de que Dios es el dueño del oro y de la plata Dios es el dueño de todo y por ende Él quiere que todos seamos ricos, que nos abunde el dinero en todos lados pero esta teoría por decirlo así, este modelo de pensamiento pienso yo que viene excluyendo a aquellas personas que son cristianos que son creyentes, que realmente tienen una relación con Dios pero que económicamente en ocasiones no están como que muy bien podríamos decir, entonces es allí donde este evangelio causa un choque, confronta y causa ruido porque prácticamente están queriendo decir que una persona que no se prospera económicamente no tiene a Dios pero bueno, el punto central es que ayer estaba en las redes sociales y me encontré un video de Guillermo Maldonado es un video ya viejo, pero esta persona ha sido muy criticado porque la corriente de las prédicas de él siempre van hacia este tipo de evangelio hacia este tipo de ilusiones y falsas promesas que según estas personas eso es lo que Dios quiere para ellos prácticamente Jesús por lo primero que murió fue para que tú seas próspero económicamente mira lo que dijo Guillermo Maldonado el pecado original del Edén fue el robar el diezmo Génesis 2 versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que él comiere ciertamente morirás quiero que me vean todos Dios le dijo a Adán, toda esta tierra es tuya tiene todos los recursos que tú necesitas pero hay una cosa que no me puedes tocar es lo que es mío el árbol del conocimiento del bien y del mal representa o simboliza el diezmo porque el diezmo es algo separado, santificado para Dios es santo y santificado para Dios Dios le dijo, no toques lo que es mío tienes todos los recursos, tienes todo lo que necesites no comas lo que es mío el diezmo es lo que le debemos a Dios esa es la deuda cuando Adán comió, ahí empezó una deuda por eso cuando usted le da el diezmo a Dios usted no le está dando nada más y no está pagando una deuda decir que el pecado original, el pecado de Adán fue no diezmar creo que esto desde el principio que uno lo escucha como que le causa demasiado ruido como que dice, o sea, ¿cómo? así pero sí, estas personas buscan cualquier tipo de estrategia y como les digo es la palabra de Dios utilizan la palabra de Dios pero de una manera que aquel que no la lee que no está cimentado, que no sabe que realmente es lo que habla la palabra pues se puede tragar el cuento entero y ojo, yo estoy a favor del diezmo pero no considero que utilizar pasajes sacados de contexto darle una interpretación para sacar un beneficio o para seguir promoviendo aquello que tu humanidad que tu pecado que tu concupiscencia o tu deseo carnal para el dinero no puedo creer que que las personas lleguen hasta este nivel pero sí están llegando a este nivel y lo peor es que todos lo aplauden muchas personas lo aplauden muchas personas creen que realmente es así o sea, están sacando como tal la desobediencia que tuvo Adán y Eva al momento de Dios decirle que no comieran de ese fruto era una forma de ver la obediencia de ellos pero el decir que eso era el diezmo creo que está bastante fuera de lugar pero claro está en el lugar correcto para aquellos que buscan simplemente el beneficio económico tras sus grandes congregaciones tras sus grandes servicios y reuniones ahora no puedo yo sentarme de este lado y decir no, es que Guillermo Maldonado nunca ha sido de Dios o Dios nunca lo ha utilizado yo no puedo decir eso no puedo poner en duda que Dios en algún momento haya usado a esta persona o lo esté usando hoy en día para hacer milagros en vida porque muchas veces hay una necesidad en un pueblo por lo cual Dios obra muchas veces una persona que Dios utiliza para hacer milagros no es porque esa persona esté bien sino porque hay un pueblo que está demandando milagros y esa persona es la única por decirlo así que está como en el medio como intermediario o la única imagen que esas personas ven como una persona que tiene una relación íntima y verdadera con Dios pero debemos entender que en este tiempo como dice la palabra han salido muchos engañadores muchas personas que están simplemente traficando con la palabra de Dios traficando en el sentido de que están buscando un beneficio económico personas que muestran una cara de piedad como lo dice en el libro de Judas o Santiago muestran una cara de piedad pero que al final son lobos rapaces que solamente están buscando un beneficio debemos entender cuál debe ser el centro del evangelio y es el sacrificio de Jesús para perdón de pecados no es para prosperidad no es para darnos riqueza no es para que en este mundo tengamos tres, cinco camionetas, vehículos como en una ocasión también le predicaron o le profetizaron a Guillermo Maldonado que Dios le iba a dar no sé cuántas llaves de no sé cuántos carros de no sé cuántos vehículos entonces hay que tener cuidado con este evangelio un evangelio muy dañino y que lleva a la gente a amar el dinero en extremo incluso más que su vida espiritual incluso más que su relación con Dios incluso más que lo que realmente importa y debe ser el centro de nuestras vidas que es la relación con Dios el llevar el evangelio a los perdidos a los que no tienen porque este evangelio también puede llevar a sus feligreses, a sus creyentes a pensar no, si esa persona no está prosperada si esa persona no le sobra el dinero es porque no tiene a Dios entonces miremos en qué engaño muchas veces estamos cayendo a qué le estamos prestando el oído qué teorías humanas, huecas qué pensamiento humano estamos escuchando y aprendamos a discernir quién es el verdadero que quiere llevar un mensaje de salvación o aquel que quiere sacar beneficio a costa de la palabra de Dios entonces quería dejarles este video por aquí me pareció muy curioso y pienso que sería bueno que nosotros despertáramos que compartieras este contenido porque verdaderamente estamos en tiempos donde hay que estar muy atento no todo el que hace milagros por decirlo así el que Dios utiliza para hacer señales significa que está predicando 100% la verdad porque en ocasiones hay necesidad de un pueblo y Dios hace como quiere Dios puede utilizar hasta las piedras así que deja tu opinión acerca de esto en los comentarios qué opinas acerca de esto comparte el video si piensas que puede ser de bendición para alguien más sin más que decir yo soy Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después y nos vemos en el próximo video